¿Qué es el esfuerzo interinstitucional entre el Ministerio de Educación de la Provincia de La Rioja, el Consejo Federal de Inversiones y las universidades nacionales? La Universidad Nacional de La Rioja y la Universidad Pedagógica Nacional. Nada va a estar centrada en los saberes digitales. Nos interesa problematizar de qué manera la escuela, los estudiantes y los docentes, pueden incorporar en relación con la formación lo que las tecnologías vienen a dar. Yo sé que para muchos las tecnologías por sí mismas explican, pero para los docentes y para la escuela no. Hay que hacer un esfuerzo para que se medien esas tecnologías y hagan un aporte al conocimiento. Así que las jornadas trabajan sobre ese eje. Y va a haber una conferencia que va a tratar de presentar un panorama latinoamericano de la cuestión de género, lo que es otro tema que de algún modo atraviesa lo escolar hoy y lo pone en tensión junto con las nuevas tecnologías. Esto es el trabajo que venimos haciendo con el Ministerio de Educación de la provincia, que venimos haciendo con la universidad, la Universidad Pedagógica Nacional, con la UNLAR. Esto forma parte de un acuerdo que firmamos ya hace dos años y que nos permite seguir avanzando en una agenda que promueva el trabajo conjunto, desde la innovación, la formación, la planificación y la articulación de realidades, de experiencias y saberes que tenemos las tres organizaciones públicas para poner en valor y poner en escena la necesidad de avanzar en una agenda compartida que promueva el trabajo articulado entre los docentes, entre los alumnos, entre las autoridades y los equipos técnicos de ambas instituciones. Tanto aquí en el teatro como en los anfiteatros de la universidad se van a desarrollar actividades que se van a hacer en videoconferencias, que se van a transmitir al interior de nuestras sedes y delegaciones. La idea es justamente democratizar el conocimiento, federalizar dentro de la provincia los aprendizajes, las experiencias y es también poner en conocimiento de los docentes de la provincia cuáles son las experiencias que viene desarrollando la universidad en materia de aprendizaje.